El Euskadi tiene un problema importantísimo que es la economía, la crisis, el desempleo, el paro. Hace falta dar soluciones. El Partido Popular tiene las recetas necesarias. Somos personas que cuando hemos gobernado en situaciones complicadas hemos dado respuesta a la economía y hemos conseguido sacar a España de la crisis. En Euskadi, mientras Ibarreche está para la independencia, mientras López está en sus fases huecas, nadie da respuesta o ellos no dan respuesta a los problemas de los ciudadanos, que en este momento es el empleo. Y el Partido Popular sí la da. Yo constato que Ibarreche y López, que el PSOE y el PNV son una máquina de hacer parados. Unos porque están en la obsesión de la independencia. Los otros porque son una calamidad en los asuntos económicos y porque no dicen la verdad y porque no reconocen la crisis. Nosotros nos comprometemos con los ciudadanos. El Partido Popular está para que haya más gente trabajando. Está para que no haya aéreos. Está para que las empresas no cierren. Está aportando soluciones. En definitiva y en conclusión, 36.000 familias viven del sector de automoción en Euskadi. Hace falta dar soluciones. Aquí no estamos ni para las independencias de Ibarreche, ni para las frases huecas de López, ni para las políticas que no saben afrontar la economía de Zapatero. Aquí estamos para...